Aquí es ¿Sí? Dígame ¿Es la escuela de youtubers? Sí, aquí es, pase Voy a ser youtuber ¡Pasa, pasa! Toma, papel y boli y toma asiento Entonces, ¿quieres ser youtuber? Sí ¿Estás dispuesta a todo? Sí ¿Tienes vergüenza? No Muy bien, podemos comenzar la clase Pero antes de nada, debes saber que por esta escuela han pasado Los mejores youtubers del mundo Epita Dinamita Manolo el Alegre Y por supuesto, la superestrella mundial, Bea ¿La conoces, verdad? Pues, la verdad es que no ¿No? No puede ser Tienes mucho que aprender Pues hoy te voy a dar las claves para ser una youtuber Pero no una youtuber cualquiera No, 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 no Una youtuber de superéxito Lo primero y más importante que tienes que tener es un nombre Tiene que ser pegadizo, impactante, asombroso, grandioso ¿Cuál se te ha ocurrido? Daniela Baby Pink ¿Cómo? Daniela Baby Pink Con ese nombre no consigues ni 100 seguidores A ver, ¿qué otro se te ocurre? Daniela 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 ¡Daniela! Ah, muy original Sí, sí, sí Para mañana el deber es buscar un nombre Y otra cosa que tienes que tener es un saludo El saludo te identifica Debe ser único y exclusivo Y debes buscar un nombre para tus seguidores Venga, vamos a practicar ¡Levanta! ¡Hola, amores! ¿Qué tal el día? No, 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 no Otro, otro Ya estoy aquí Pequeños demonios Creo que te has venido arriba, ¿vale? Vamos con otro, vamos con otro Ya estoy aquí Empezamos con un nuevo vídeo El que no se suscriba a mi canal Vamos mejorando Un poco agresivo Pero mejor, mejor Mañana seguimos practicando Otra de las claves para ser un gran youtuber Es que en tu canal no pueden faltar Los challenge, los 24 horas Las series de misterio ¿Lo challenge? Sí, los challenge, los retos ¡Ah, los retos! No se dice retos Los grandes youtubers dicen challenge ¡Challend! Vale, vale Tienes que hacer challenge nuevos Creativos, intrépidos Estar dispuesta a todo ¿Lo estás? Sí, lo estoy Pues vamos a inventar Podemos hacer el challenge de la aceituna Tienes que pasar todo el día con aceitunas en los dedos Y no se te pueden caer No puedes hacer otra cosa que salvar tus aceitunas No puedes dejar de comer, ¿no? No Pues vamos a probar otro challenge Vamos con un clásico reinventado El challenge del papel higiénico Tienes un minuto para poder hacer la torre más alta, ¿vale? Y tu tiempo Comienza ya Vamos, Daniela Vamos, Daniela Tú puedes, Daniela ¿Qué haces, Daniela? La torre Pero, pero Pero Vale, vale Déjalo, déjalo Esto no es lo tuyo Así Así Vale Vamos a probar con otro Youtuber quiere ser la niña Youtuber Y ahora vamos con un reto súper actual Súper exclusivo Este sí que vas a poder Es el reto de la mascarilla Tienes 30 segundos para ponerte el mayor número de mascarillas posibles Y tienes que pasar todo el día con ellas ¿Estás preparada? Sí ¿Estás lista? Sí Pues tu tiempo Comienza ya Vamos allá Venga Vamos Tú puedes Tú vas a ser una Youtuber de éxito Tú vas a ser la Youtuber más fantástica de todo el mundo Tú vas a poder con todos los challenge Tú puedes Vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Yo no puedo respirar Vale Este tampoco es el tuyo Mañana seguimos intentando con otros Ahora te voy a poner un ejercicio práctico Eres Youtuber Mañana tienes que subir un vídeo y no tienes nada ¿Qué haces? Vamos Piensa rápido ¿Qué se te ocurre? Puedo hacer un vídeo de... ¿Pero qué haces? Inventarme un vídeo ¿Y tú quieres ser una gran Youtuber? El contenido exclusivo déjalo para ocasiones especiales Copia Copia Y ahora te voy a dar la clave más importante para conseguir el éxito Estate muy, muy atenta Este es el secreto para conseguir triunfar ¿Estás lista? Solo lo voy a decir una vez Si quieres saberlo, dale ahora mismo al like y suscríbete Y no te pierdas mi próximo vídeo Y no te pierdas mi próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!